Unicachi en San Martín de Porres, este incendio, el fuego consumió hasta el momento 50 puestos. La información de último minuto la trae nuestro compañero Pablo Francia. Pablo, buenas noches. Efectivamente, Marisol, me encuentro aquí en San Martín de Porres, frente al centro ferretero Cono Norte, que es precisamente la espalda del gran mercado Unicachi, y donde hasta el momento son 50 los puestos de este mercado que han terminado totalmente calcinados tras este incendio que se desató aproximadamente a las 6 de la tarde. Según las versiones que hemos podido obtener, esto se debería a trabajos que han estado haciendo de remodelación dentro de este establecimiento. Y por supuesto que no, según lo que nos han comentado, no han tenido el cuidado para poder realizarlo, siendo un centro ferretero con mucho material inflamable. Incluso, Marisol, en ciertos momentos se pudo escuchar explosiones dentro de este mercado, y por momentos también hemos tenido que movernos rápidamente de esta zona, porque sale un olor totalmente tóxico a quemado en esta parte de aquí. Incluso algunos comerciantes trataron de recuperar sus pertenencias, los han ubicado acá a la parte izquierda, como podemos ver, colocaron acá un poco la parte, en esta parte, colocaron sus pertenencias, y incluso nos estaban comentando que algunas personas intentaron robarles. Pablo, hasta el momento, ¿cuántas unidades de bomberos están atendiendo esta emergencia? Marisol, han venido 20 unidades de bomberos para tratar de controlar este incendio. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil, según nos comentaban, por la gran cantidad de material inflamable, como te comentábamos. Lo que estamos viendo ahorita en estos momentos son las pertenencias, las pocas cosas que han podido rescatar los comerciantes de este mercado. Los ha tomado totalmente desprevenidos. Según conversábamos con las personas aquí, Marisol, ellos contaban con todos los implementos de seguridad, con extintores, con todo ello, pero este fuego se salió totalmente de las manos, como te comentaba, según la información, por refacciones que estaban haciendo adentro de este mercado. Claro, este mercado donde además se guarda muchísimo material inflamable y eso habría originado que se propague de una manera muy rápida. En estos momentos la policía también controla a los comerciantes que quieren entrar para poder sacar de sus puestos algunas cosas, poder salvar algunos productos. Exacto, Marisol. ¿Podrías entrevistar precisamente, si podemos recoger algunos testimonios de estos comerciantes? Sí, sí, tenemos aquí... Sí, tenemos declaraciones aquí de una comerciante. Coméntanos un poco qué sucedió esta tarde. Lo que pasa es que a las 5 y 20 tengo conocimiento que había un incendio, pero en la parte de la paradita le llamamos nosotros porque es otra asociación que ellos tienen su presidente. Nosotros tenemos 6 mil metros, un presidente. ¿Qué pasó? ¿Estaban haciendo trabajo? Mire, lo no sé, a ellos parece... Mire, ¿sabe qué? Mire, la señora Yanina, el presidente lo ha alquilado, por favor. El presidente ha alquilado... Segundo que nos comentan acá los comerciantes es que hay una lucha interna entre dos asociaciones que son las que tienen sus puestos en este mercado. Aquí nos estamos viendo un momento porque por momentos Marisol se revive el fuego y nos están moviendo, pero básicamente es lo que has podido escuchar. San Martín está tomando un plano haciendo licencia de construcción. Esta señora Yadira se ha hecho su plano propio con su propia asociación. Nosotros hemos comprado de inversión de San Pedro Unicacho con un plano, pero sin embargo... No, señor, ¿ellos han hecho una refacción autorizada? No, San Martín no se ha autorizado. La responsabilidad es la municipal de San Martín. ¿Cómo es posible? ¿Puede permitir en plena pandemia una construcción? Mira todo lo que ha remodelado, la construcción nueva. Nos estaban comentando que esto se inicia por una chispa de soldaduras. Posiblemente haya sido, pero nosotros estamos constantemente con los comerciantes de San Pedro Unicacho amenazados porque tenemos un proceso de desalojo. Nos están desalojando. Entonces tenemos procesos de desalojo para poder que usted posiblemente haya sido ocasionado por ese desalojo que nos tiene. Listo, muchas gracias. Pablo. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Marisol. Claro, estamos ahí escuchando este conflicto que hay entre diferentes asociaciones del mercado Unicachi y refiere uno de ellos, de estos comerciantes, que habría existido una construcción sin licencia municipal. Exacto. Lo que nos comenta es que hay una construcción con licencia de la municipalidad de San Martín de Porres. Lo que ellos, como nos explicaba, son dos asociaciones que tienen sus puestos en este mercado y ambas, digamos, se están echando la culpa de lo que está ocurriendo en estos momentos. Una de las asociaciones no estaba de acuerdo con esta licencia que les ha dado de refacción, de construcción y lamentablemente esto es lo que ha ocurrido en los momentos que han estado precisamente haciendo las remodelaciones con soldadura como ha trascendido la información, Marisol. Pablo, muchas gracias por este último minuto desde este incendio allí en el mercado de Unicachi. Regresamos contigo en cualquier momento, amigos.